¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como podrán ver en el título, el día de hoy les voy a hacer el room tour de la habitación de hotel en donde estoy. Va a ser algo bien sencillito porque está bien chiquita, pero comencemos. Bueno amigos, vamos a empezar. Es una habitación súper chiquita, pero está bien bonita. Miren, este es el baño. Ay, ¿dónde se prende el baño? Espérenme, allá. Aquí está la regadera. Está muy bonita ahí, nada más que enfoque. Luego tenemos aquí un espejo de aumento, toallas, lo que es champú y acondicionador. Creo que es, no sé qué sea, un espejo bien sucio. Está como empañado. También los jabones, los vasos, las aguas. Ya agarré una secadora. Está bien padre. Aquí tenemos un armario que tiene una caja fuerte. Vean, que no pienso usar porque ni dinero tengo. Sus ganchitos, su burro de planchar. La bolsa para la lavandería, que pues, indispensable. Unas almohadas y el espacio para la ropa. Una puerta que colinda otro cuarto, pero no abre. Vean. Ay, ahorita que sí abra. La cama, de que se note que ya llegué, Carlitos. Mira, aquí tenemos un mueblecito para guardar la ropa, las maletas. Ahí ya están. Es que no podemos evitar de no ir a la playa. Otro espejo. Nuestras cosas. Son dos camas. Una para el niño y una para nosotros. Está muy cómoda la habitación. Tiene aire acondicionado. Un mueblecito. Unas sillitas muy, muy bonitas como para tomarse algo. Y también tenemos un balconcito. Donde quedamos sacando todas nuestras cosas. Y tenemos vista a la playa, bueno, no a la playa, a la piscina. Vean. Ay, no se alcanza a ver el hotel, pero está bien grandito. Vean. Yo sé que estuvo así bien sencillo, pero es una habitación chiquita. Pero está muy a gusto. Noten el calor que está haciendo. Dejen prender el aire acondicionado. Ay, ay, ya se prende. Este... Si quieren que les haga como que un tour, pero por el hotel, por la playa, por... O que haga un 24 horas conmigo. Nada más déjenmelo en los comentarios para saber y hacerlo y todo muy padre. Mi nombre es Carla Mendoza. Espero que tengan un excelente día. Adiós. 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 ¡Gracias!